Buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Es un placer poder estar con todos ustedes en vivo en EA Sports con el mejor fútbol del planeta. Desde esta cabina, junto a Marito Kempe, le recibimos para el partido de hoy. Arsenal se estará enfrentando al Inter de Milán. Esto pinta lindo, Fernando, porque fíjate las tribunas cómo están. Están todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido. Ahí está, y llegó. ¡Gol! ¡Goloso para abrir la lata! Señores, un centro perfecto para quien reciba la pelota. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Bruno Fernández. Es todo un ejercicio de paciencia lo que está haciendo este equipo. Se viene y no deja de avanzar. Ahí la tiene de nuevo. Y ahí se viene, tiene una chance. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Ha conseguido despejar la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Rafael León. Lee Bandowski. Esa pelota es buena, cuidado. Señoras y señores, termina el ataque. Y en Minson. James Tavernier controla a Makelele. ¡Excelente pase! Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Bruno Fernández. Lee Bandowski. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Excelente atapada de Dudek! Nikola Blasic. Ha llegado bien el escudo del contrario. Con este pitazo, nos vamos al vestuario. Ha llegado el momento de comenzar la segunda parte. Será el Inter que la toque. ¡Buena barrida ahí! ¡Bien! Nikola Blasic. Controla a Makelele. Robert Lewandowski. James Tavernier. Toca y toca y no se... ¡Clarísima oportunidad! ¡Mira eso! ¡Golazo! ¡Una maravilla! ¡Guarden lo que esto no se ve todos los días! Vamos a intentar disfrutar otra vez de este centro maravilloso. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y por ahora el marcador está 2 a 0. ¡Clarito! ¡Márez! Robert Lewandowski. Claude McElele. Carrincha. Defiende bien para recuperarla. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Este es para ti! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Este es para ti! El técnico busca cambiar para mejorar la situación. ¡Yo cancelo! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Recibe compañía! ¡Lukaku que la quiere! ¡Y hasta acá llegó Barán! ¡Corte defensivo! ¡Corte defensivo! ¡Libandowski! ¡Ha barrido muy bien! ¡Sin falta elegante! ¡Ley de la ventaja! ¡El árbitro dice que sigue el juego! ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol! ¡No se le dio ojo con eso que fue lejos igual! ¡Cuando te tenés fe, hay que pegar! ¡Atento que lo que se viene es un cambio! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Oh! más el partido cristiano final final del partido el alivio es generalizado tardó un poquito en caer pero al final llegó la tranquilidad